Dos concepciones, podemos convivir y no pasa. Sí, la escritora dice que yo no quiero a Santa porque es extranjero, y yo estoy seguro que el que hizo el muñeco ni siquiera sabía del esquerito de la señora de Guadalupe. ¿Lo es? A ver si te ayudan. Sí, pero no, esos son muchos, pero esto no. Este es uno de Santa. Ah, sí. Este, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no pones…? No, no lo pongas. ¿Cómo? ¿Hay vizbolista? Sí, a ver. Es que no hay que enojarse, no hay que enojarse. Ese es el vizbolista. Pero así es el Santa, el que vi ayer. Gracias. Gracias. Gracias.